Hola, ¿qué tal estáis? Este es el primer vídeo de la serie sobre el programa LACE 8. Para poder empezar a utilizar el programa, lo primero que tenemos que hacer es la instalación. Yo lo recibí a través de un enlace en el correo electrónico. Pincho sobre el enlace para descargarlo. Y para que lo tengamos más a la mano, lo voy a descargar en el escritorio. Es un archivo comprimido y tengo que descomprimirlo. Voy a descomprimirlo en una carpeta en el escritorio también con el mismo nombre. Aquí está el programa o la aplicación para instalarlo. Siguiente. El nombre con el que me voy a registrar. La organización, si se considera oportuno, yo voy a poner el nombre de mi marca. Y el número de serie que también recibí con el correo electrónico. Tenéis que ponerlo igual, igual que en el correo. Hay que respetar las mayúsculas y en su caso si hay minúsculas. Se puede escribir a través del teclado o copiar y pegar. Pero parte por parte. No se copia todo a la vez. Una vez puesto el número de serie. Hay que aceptar los términos de la licencia. Y por defecto se os va a instalar en la carpeta donde están todos los programas en el disco duro. Yo la voy a dejar en esta carpeta. En el caso de que queráis cambiarlo. Simplemente tenéis que pinchar en buscar. Que es este bronzen. Y ponerlo en la carpeta que vosotras queráis. También se puede crear una carpeta para este programa. Eso lo dejo a vuestra elección. Yo lo voy a instalar en la carpeta donde tengo todos los programas del disco duro. Windows os preguntará si desea permitir que este programa de un editor desconocido realice cambios en el equipo. Le decimos que sí. Y finaliza. Como veis se ha creado un acceso directo en la pantalla. Voy a darle dos clics. Aparece que es versión completa. que está a mi nombre, Catalina Martínez. Y le doy al OK. Comprueba si hay alguna actualización posterior al programa que yo he instalado. Efectivamente hay una nueva actualización. Yo tengo la versión 1.0.0.68 y está ya la versión 69. Voy a pinchar en descargar e instalar porque siempre es bueno tener la versión más actualizada. Se ha actualizado correctamente. Y tenemos que salir. Vuelve a preguntarnos Windows si queremos que realice cambios. Decimos que sí. Ya ha realizado los cambios. Y OK. Vuelve a actualizar porque he vuelto a entrar al programa. El programa por defecto se instala en inglés. Para poder ponerlo en castellano. Venimos aquí a la parte superior derecha. Donde pone lenguaje. Lo pone en inglés pero se entiende. Abrimos el desplegable y vemos los idiomas. Inglés, español, francés y alemán. Pincho en español. Reinicie. Enlace 8 para aplicar el idioma seleccionado. OK. Lo cierro. Vuelvo a abrir la aplicación. OK. Va a volver a comprobar las actualizaciones. Como no hay ninguna. Veis que el programa ya está en castellano. Yo prefiero que el mismo programa me avise si hay una nueva actualización cuando lo abro. Pero si no queréis que ocurra esto. Nos venimos aquí a opciones en la parte superior derecha. Desplegamos. Preferencias. En este cuadro hay algunos valores que ya vienen predeterminados. A medida que vayamos conociendo y utilizando el programa veremos si estos valores que ya vienen son adecuados a lo que nosotras queremos. Si no es así cambiaremos para ajustarnos a nuestras necesidades. En este cuadro que aparece en actualizaciones veis que yo tengo clicado el comprobar cada hora las 8. Es decir, si volvemos a clicar encima veis que desaparece, guardo y ya no tendré las actualizaciones cada vez que entre al programa. Claro, al no tenerlas de manera automática voy a tener que ir buscando yo actualizaciones de forma manual. Para eso venimos a ayuda, buscar actualizaciones. Ahora está buscando, como estoy al día no tengo ninguna, ok. Yo prefiero dejarlo clicado para que el mismo vaya buscando si hay nuevas versiones. Y hasta aquí este primer vídeo de instalación. Espero que os haya sido de ayuda. Me dejéis un me gusta antes de iros. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Para suscribirte pincha en el logotipo de la tienda que aparece en la parte superior izquierda del vídeo. Y si quieres visitar mi tienda online puedes pinchar en el enlace que aparece en la parte inferior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!